Hola vecina y vecino de nuestra querida comuna de San Miguel. Soy Marcelo Fernández, profesor de Pedagogía en Educación Física y monitor deportivo del Departamento de Deporte de la Ilustre Municipalidad de San Miguel. El día de hoy realizaremos una cápsula informativa donde te explicaré los beneficios que podemos obtener al realizar actividad física. En esta cápsula te explicaré los beneficios que podemos obtener al realizar actividad física en tres grandes niveles. Nivel 1, nivel físico-biológico, el cual gracias a la actividad física podemos reducir y prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles como la dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes en sus diversos niveles. Además podemos prevenir las enfermedades cardiovasculares y por sobre todo fortalece nuestro sistema músculo-esquelético de nuestro cuerpo. Segundo nivel, nivel psicológico. Gracias a la actividad física podemos mejorar y conciliar nuestro sueño, los malestares emocionales como la ira, la angustia, la rabia y el manejo del estrés y sobre todo ayuda a mejorar nuestro humor y nuestra autoestima personal. Nivel número 3, nivel socio-afectivo. Gracias a la actividad física podemos estimular la iniciativa y participación de actividades grupales, lo cual puede sacarnos de la rutina y además poder y tener la oportunidad de conocer gente nueva. En resumen, gracias a estos tres niveles y sobre todo a la importancia de la actividad física, es muy importante tenerlo en cuenta en su vida personal, el cual los ayudará a mantener un bienestar personal y sobre todo a tu comunidad. Si te gustó esta cápsula informativa puedes comentar, compartir con tus amigos y amigas y sobre todo darle like. Es sumamente importante por ti y por la gente que te rodea poder tener esta iniciativa y compartirla el día a día. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima cápsula informativa.